No sé, necesito agarrarse para no rodar. Eso es eso, guayas. Yo hago la croqueta más rave. Para que salgan ideas, todos aquí habéis subido a Torrecilla, ¿no? Pues esto es como el último repecho de Torrecilla, pero de un par de horas. Pero para gente muy guay, ¿eh? Enamorame, creo que eso no lo subió, Chris. ¡Extraviados! ¿Cuál es vuestro oficio? ¡Aú! 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 Tengo miedo. ¡Oh, yeah! Tengo miedo. Tengo miedo.